¿Qué tal hijo de Arjona? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mokushiroku no Yonkishi. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, Ginebra viene y nos demuestra cómo se enamora a punta de pelar pierna y pasear el escote. También te recomiendo que te suscribas al canal pues sería de un gran apoyo para mí. Comenzamos el capítulo dentro de la posada de Ginebra. Ella invitó a Lancelot a tomar el té mientras su criada está por fuera, así que tienen la casa para ellos dos solitos. Ginebra no se encuentra con él porque se está cambiando. Quiere mostrarle lo que se ganará si la toma por esposa y es ella misma vestida muy provocativamente. Se nota que conoce la llave. Como Ginebra le hace el guiño, Lancelot se hace el bobo, ya que actúa como si no le importara, aunque él solo quiere saber cómo lo conoce y también cómo sabía acerca del cuarto jinete. Así que le pide que se siente enfrente de él para que le cuente todo, pero Ginebra que no pierde el tiempo se aferra a su brazo pues siempre había deseado este momento fuera de sus sueños. Lancelot entonces le pregunta de dónde viene y ella dice que proviene de Camellia, un antiguo país cercano a Camelot, donde Lancelot al analizar la situación se da cuenta que ella supo que planeaban reunir a los jinetes en Leones no porque fuera una espía sino porque tiene una magia única, la más rara entre las raras, el oráculo que le permite ver el futuro. Y Ginebra le da la razón porque de las nuevas habilidades que puede tener un héroe, al poseer cuatro ya te consideras uno, siendo su magia el caleidoscopio que le permite ver el futuro. Pero a diferencia de Bartra quien solo puede ver imágenes ambiguas en su visión, ella es capaz de verlo todo en sus sueños, hasta escuchar las palabras que dicen. Aunque no todo es color de rosa, solo puede ver lo que sucede cerca de ella, más no lo que ella querría ver. Por eso ella sabe que fallecerá a los 71 años y desde los tres cuando despertó su poder ha estado viendo el futuro una y otra vez cada noche. Su padre ha intentado esconderla pero los rumores se han esparcido por Camellia, así que por su seguridad llegó a Leonés a refugiarse. Allí ve por la ventana que una silueta oscura está espiándola desde la calle. Lancelot cree todo lo que dice pues pudo adivinar información que ni siquiera él poseía. Sin embargo, algo no cuadra. Si su poder solo se limita a sus alrededores, ¿por qué sabe de Gawaín y los hábitos de su padre Van? Y la respuesta ya la conocíamos de antes, porque en sus sueños Lancelot le ha contado todo eso ya que es su novio, lo que provoca que Lancelot se sonroje pues no entiende por qué sería su novio, si solo se han visto un par de veces. Ginebra le asegura que lo será porque el futuro es absoluto, nadie puede evitarlo. Además también sabe que lo conocería a los 16 años. A los 18 se reunirán en una torre. A los 19 él la besaría por primera vez. A los 23 será reconocido como un gran caballero al servicio de un gran rey y luego su último adiós. Esto provoca que Ginebra comience a llorar, pues también puede ver el futuro desagradable de ellos dos y si no fuera por el apoyo de su amado seguramente se volvería loca. Como ella casi se desmaya salen a caminar para tomar aire, donde reafirma que al conocerlo ahora se siente capaz de soportar lo que se viene, pues también sabe que se irá de viaje al día siguiente para encontrar una entrada a Camelot, por lo que no se verán en mucho tiempo. Así que ella le pregunta si vendrá a verla de nuevo y Lancelot dice que tal vez se encuentren algún día. Siendo así que Lancelot se despide de ella, pero luego se detiene y le avisa que espera cumplir el futuro que vio, aceptando de esa forma ser su amante. En su camino al castillo se pregunta si debe informarle a Meliodas de Ginebra, pero como comienza a llover, se percata que la luna de mediodía sigue allí, así que la profecía de Bartra aún no termina. Voy a comenzar diciendo que el capítulo me ha encantado, da mucho que pensar con la participación de Ginebra, pues sabe todo lo que sucederá con Lancelot en el futuro y vaya forma de coquetearle a su amado. Ciertamente su poder está rotísimo, yo pensaba que ella venía del futuro y por eso conocía tanto de Lancelot, pero ahora me caigo del zarzo con la revelación de que ella es el oráculo, uno de los nueve poderes que llevan los héroes de la leyenda, pero lo que llama mi atención es su semejanza a los mandamientos. Recordemos que estos eran poderes anormales dados por el rey demonio, que podían cambiar de cuerpo si se conocía el método para extraerlos, si todos ellos iban a dar a una sola persona, este se convertiría en el nuevo rey demonio. Entonces, ¿qué sucedería si estos nueve poderes de héroe solo los tuviera un jinete? ¿Acaso daría nacimiento a un dios del todo? Aquel que se menciona en Nanatsu que supuestamente creó todo, pero del que solo conocimos su silueta, y lo digo con razón pues Tristan dijo que Lancelot era más débil que él, hasta que se perdió tres años en otra dimensión para regresar con esas habilidades que ahora posee. Entonces, si esto es verdad, son poderes que se pueden conseguir. Seguramente Percival, Tristan y Gawain tienen los suyos. En cuanto al oráculo, también pudo ver la vida de Lancelot. Doy por hecho que ese beso a los 19 es su boda con Ginebra. Lo de servir a un gran rey no puede ser Meliodas pues ya lo hace y aún así el oráculo menciona a otro rey. Así que la leyenda arturiana sigue viva. Lancelot servirá a Arturo por algún motivo que desconocemos, cuando éste seguramente abandone el caos en su interior, pero este nuevo enemigo acabará con su vida. Aquí pienso que el héroe definitivo alterará el futuro o el destino, porque esa es la frase preferida de Percival, salvarlos a todos a como dé lugar. Y si alguien debe tener ese poder, solo puede serlo Percival al ser el más puro de corazón. Lo más interesante es que la luna de mediodía sigue allí, así que la profecía aún se encuentra en pie. Y supongo que se refiere a la última frase, aquello que dictaba que se robarían la esperanza una vez más. Por eso dice una vez más. No solamente sucederá una vez, sino que sucederá dos veces. Tal vez se trata del secuestro de Ginebra hacia Camelot, que sería el peor caso posible y la mayor desesperanza para toda Britania. Eso obligaría a los jinetes a tomar medidas más decididas para ir a Camelot y salvarla de Arturo. Y con esto ya habría un motivo más fuerte de por medio que una simple orden de Meliodas. De allí que esa figura que la sigue es Morlach, el caballero del caos que se desaparece en el espacio. Ya que él tiene el poder de la teletransportación y no ha hecho movimiento alguno al ver a Lancelot cerca de ella. Sea como sea, esto se está poniendo buenísimo. Y así termina el capítulo de esta semana. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá. No se te olvide dejarme algún comentario y nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chau.